Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Oración Dan U.S. Y vamos con Lucas 22, del 28 al 30. Yo os asigno un reino. Vamos a ver de qué se trata. Muy interesante, ¿no? Yo os asigno un reino. Vamos a leer lo de mi Biblia que está completamente liquidada, ¿ok? Es un poco el... Casi los vestigios que quedan de mi Biblia. Vamos a leer entonces el pasaje. Lucas 22, del 28 al 30. Y vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino. Como mi padre me lo asignó a mí. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y os sentéis en tronos para juzgar a las doce tribus. Vamos a repetir la última parte, ¿ok? Y os sentéis en tronos para juzgar a las doce tribus. Hay que tener mucho cuidado con tomar a pie juntillas las palabras de Jesús. Hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Es importante seguirlas, ¿no? A rajatabla. Pero hay que tener mucho cuidado cuando las queremos interpretar a nuestro favor, ¿ok? No existe la opción de interpretar nada a favor nuestro, ¿ok? Son las palabras de Cristo. Y son las palabras que tienen que ver con el único producto que vendía, el reino de Dios. Cristo nunca vendió nada que no fuera otra cosa que el reino de Dios, ¿ok? Ahora, yo pues os asigno un reino. Si no me equivoco es el versículo 29 del capítulo 22 de Lucas. Yo pues os asigno un reino. ¿A qué se refiere? Mucho cuidado con los que por ahí somos hermanos en la fe y pensamos que tenemos algunas ambiciones. No es mi caso personal. Pensamos que eventualmente Cristo nos va a asignar un reino. No se refiere precisamente a eso, ¿ok? Esta es una interpretación personal. Lo que está diciendo es que vamos a asumir un lugar de privilegio en su reino, ¿ok? Donde no solamente vamos a comer y a beber. Beber, yo no utilizo la palabra beber, yo digo la palabra tomar, ¿ok? Pero en esa traducción de la Biblia dice beber. En su mesa. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con pensar que se nos va a asignar un reino. No. Lo que quiere decir es que nosotros vamos a ser parte de su reino. Lo que sí está muy claro, y esto sí hay que tomarlo a pie juntillas, porque es una promesa del Señor, es que nosotros, 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 sí vamos a juzgar a las naciones, ¿ok? Si tú llegas al reino de Dios, en este caso es el reino de los cielos, el lugar físico del reino de Dios, porque el reino de Dios ya está con nosotros, Cristo nos los dejó, ¿ok? Y existen llaves para desenredarlo. Pero si llegas al reino de los cielos, y Cristo te asigna la responsabilidad de juzgar a las naciones, en este caso a las doce tribus de Israel, de donde finalmente venimos todos nosotros, independientemente de que no seamos de etnia judía, es una promesa del Señor, que tú vas a estar en capacidad de juzgar a terceras personas, ¿ok? Mucho cuidado, que no te vaya a tocar una tercera persona que fue muy cruel contigo, ¿ok? En la tierra, en la vida terrenal, hay que tener mucho cuidado con esa opción. Ahora, lo que Cristo no especifica, y tendría que haberlo especificado, es si nosotros vamos a juzgar a los que hayan llegado al reino, o si nosotros vamos a juzgar a los que se queden en el Hades, en el infierno. Esa parte no la especifica, ¿ok? Porque, de entrada, en el infierno ya no hay opciones de ser juzgado, ya fuiste juzgado, ¿ok? Ya estás en el infierno, ya no queda más nada para ti, ni siquiera opciones, ni siquiera puedes respirar, lo que respiras es azufre, ¿ok? Entonces, algo muy importante es saber y tener conocimiento de que el Señor nos está prometiendo que nosotros vamos a juzgar a terceras personas, y ese es el reino que nos está asignando, que no es otra cosa que la responsabilidad de juzgar a terceras personas. ¿Quién les dice, no? De repente yo estoy equivocado. No quisiera equivocarme, ciertamente. Pero, ¿quién les dice que vamos a juzgar a esas personas que nos han hecho tanto daño, ¿no? En la vida, en la vida terrestre, en la vida terrenal. De repente de eso se trata. No lo sé. Si alguno de ustedes tiene alguna hipótesis interesante, planteela, por favor, en los comentarios. Pero antes quiero que aceptes al Señor en tu corazón, ¿ok? ¿Para qué puedas ser parte de su reino, del reino de Dios? ¿Qué te parece? Repite mis palabras. Repite después de mí. El día de hoy, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. El día de hoy te acepto en mi corazón como mi salvador personal. El día de hoy, Señor Jesús, yo te agradezco. No solamente por la salvación, sino que también te agradezco por la vida eterna. Pero lo más importante, el día de hoy, Señor Jesús, yo te agradezco porque mi nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Tremendo negocio. Tremendo negocio. Yo soy Miguel para Oración del U.S. Ya regreso. Bendiciones. Chau, chau.